Hoy quiero que sepas mi corazón A veces es difícil disimular los sentimientos Yuli, ¿tú estás enamorada de Cristóbal Montalbán? Y también es difícil resistirse al amor Cuidadito, que me pongo celoso ¿Y por qué, pues, si tú no me posees? ¿Ah, no? No ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América Perdón, perdón Teresita ¡Atrevido!